Antes de ir con el vídeo de hoy simplemente quería recordaros que ya sabéis que tenemos a fútbol la mejor página de camisetas de todo internet y no solo camisetas de fútbol como por ejemplo la nueva equipación del Barça de esta temporada que yo pues como veis me la pillaba en el once de Maverick y pues ahí todo el camisetón no, sino que también tenemos camisetas de la NBA chicos, también tenéis camisetas de la NBA como esta de Alapron James y también tenéis botas, chandals, tenéis de todo señores y siempre con el código MAPE para que os sacan un 8% de descuento y para poder activar las promociones, que si hay alguna promoción activa ya sabéis que siempre abajo en la descripción la tenéis ahí escrita y podéis seguir los pasos para activar las promociones, así que chicos, ahora sí, dentro del vídeo Así señores, nuevo episodio del Wolfsburgo y hoy seguramente sea un episodio largo, no sé cuánto durará esto en Youtube pero va a ser un episodio largo porque tenemos hoy la vuelta de la Champions con ese Tottenham-Volsburgo que tenemos ahí enfrente que jugaremos ahora el primer partido se han jugado ahí algunos partidos de estos octavos de final, Inter 2, United 1, Bayern 1, Benfica 2, sorpresa Milan no ha jugado, Dortmund tampoco, nosotros tampoco contra el Tottenham y luego por ahí más resultados con Lazio 1, Villarreal 1, Roma 2, Atlético 1, PSG 1, Real Madrid 2 y City 2, Barça 1 Así que chicos, hoy vuelve la Champions, primer partido de estos octavos, jugaremos este partido jugaremos seguramente el primer partido de Leipzig que está en esa parte alta de la Bundesliga jugaremos el segundo partido, jugaremos contra el Leverkusen, seguramente contra el Mönchengladbach también avanzaremos, si es que todo sale bien, a cuartos de Champions y jugaremos esos cuartos de Champions e intentaremos dejarlo por abril, ¿vale? O sea, tengo intención de adelantar pues un mes y medio, mínimo, ¿vale? porque ya sabéis que estamos el día 28 grabando esto, vosotros veréis el vídeo el día 29 ya nos acercamos a septiembre y pues chicos, hay que ir terminando las series lo antes posible, ¿vale? Así que, vamos allá, primer partido del día, partido contra el Tottenham en su casa, vamos allá Bueno chicos, bienvenidos al estadio del Tottenham, bienvenidos a esta vuelta a la Champions después de un par de meses de parón, tenemos los octavos de final de Champions después de una fase de grupos del Wolfsburgo impresionante, en la cual quedamos primeros de grupo y bueno, pues nos ha atacado un rival complicado, la verdad, es un rival complicado no es el más difícil que había, ni mucho menos, pero un rival difícil así que, vamos allá con este primer partido queremos hacerlo bien, es nuestra primera Champions y hemos pasado primeros de grupo que eso ya es bastante top, el haber pasado esta fase eliminatoria pero una vez estamos aquí señores, la queremos luchar queremos seguir pasando rondas, así que, vamos allá Este inmóvel es solo arriba ¿Eres? ¡Sí! ¡No! ¡Qué parada de reni, tío! ¡Qué parada de reni, tío! ¡Qué parada de reni, tío! ¡Echo, por favor! No, ni la tapa, tío, es que da igual, es que no es que hay 20, tío, si no es uno te la tapa al de atrás, o sea no se puede chutar, te lo bloquean todo Espacios Un móvil que se va Siendo delantero hasta su puta área Con el balón A mi de verdad que me va a dar algo Es que ahora llegarán una y la meterán Es que es la típica de siempre Es que ya se sabe chicos Llegarán una y la meterán y ya está Lo que he dicho, es que se ve ya por la jugada Llegarán una y Y la meterán Y ya está, y tú tirando Todo el puto partido tirando a puerta Y nada, te bloquean todos los tiros No tienes espacios Ninguna jugada clara, bueno encima Dimitrescu Literalmente no la para porque no da la gana Porque le pasa el balón a un centímetro O sea que Bueno chicos Nos va a eliminar el Tottenham de la Champions Esto es una cosa increíble O sea, es una cosa increíble Bueno chicos, se termina el partido hoy 1-0 Y ya está Y punto Nada, hay más Es que no sé qué queréis que diga de partidos Es que no puedo decir nada más 1-0 hemos perdido Y ya Un partido que hemos tirado 20 veces a portería Han llegado una La de Lucas Maura Y ya Y ya Y la defensa suya la ha parado todo Y ya está Y ese ha sido el partido Maravilloso jugar contra equipos con defensa de 5 Señores, vamos a simular Después del partido contra el Tottenham Tenemos a medio equipo todos cansados prácticamente Así que no queda otra que simular con el equipo suplente Seguramente perdamos Aunque el Unión Berlín va en puestos de casi descenso Así que Tienen otros segundos Pero bueno Segundos empatados con el primero Pero ya sabéis cómo va esto Y efectivamente pues Efectivamente perdemos Simulando ¿Qué más no chicos? Vale, pues después de esta derrota Como no simulando pues Bueno, el Leverkusen se nos ha ido a 3 puntos Lo bueno es que luego tenemos que jugar contra ellos Después de este partido Y ahora tenemos que jugar contra el Leipzig Así que si ganamos al Leipzig Y luego ganamos al Leverkusen Podríamos empatarles Lo tenemos en nuestras manos señores Vamos allá Señores, bienvenidos al Red Bull Arena Bienvenidos a otro partido más De Bundesliga que tenemos que ganar sí o sí Porque la jornada siguiente Nos toca contra el líder Nos toca contra el Leverkusen Y como no ganemos hoy No tendremos la oportunidad De poder empatarles a puntos En la siguiente jornada Así que venimos aquí a casa del Red Bull Arena A intentar ganar y sacar los 3 puntitos Gente, así que vamos allá ¡Qué bien el episodio de hoy! La verdad que el episodio de hoy Increíble como empieza Empieza el episodio de hoy Por todo lo alto Es una cosa increíble O sea, de repente se me abre la defensa entera Y la cura en vez de ir a por ese tío Se va por el otro O sea, no entiendo nada Es que esto es brutal O sea, los episodios del Wolfsburgo Son así O sea, los episodios del Wolfsburgo Es en un episodio Revientas todos los partidos Y ganas 3 a 0 facilísimo Y se comete 10 goles por partido Y luego el siguiente episodio Pasa esto Que no ganas ni un puto partido Como que no hay un punto medio, ¿sabes? No hay un término medio Madre mía, vaya gol Bueno, pues ahí está, señores Conseguimos empatar En la siguiente jugada Con un gol de Neres Un poco con suerte Pero, oye, me sirve Me sirve el gol Quería hacerle el paso a Dzeko Pero no sé por qué No ha chutado con la zurda Pero bueno La ha pillado Neres ahí Y ha dicho, venga, por abajo las piernas Un poco de suerte, la verdad Pero Me sirve, oye Bueno, de hecho ha sido Uf, casi doble caño Y esa camarilla, ¿sabes? Dale ¡Oh! ¡Qué golazo de Draxler! ¡Cómo la han parado, tú! Hola, hola, hola Qué golazo de Draxler, tú O sea, el centro El centro que ha metido Cash El rebote viene por ahí Y tal, como le viene a Draxler Y le dice, pues toma Pues le pego Pues toma Golazo Joder, chaval Qué golazo de Draxler Mamma mía Bueno, bueno Pues hemos remontado el partido En 10 minutos Pero, oye Qué golazo Qué zapatazo de Draxler, tú Mola un pala Otra como viene Cuando ha bajado ha dicho Pues le pego Pues toma, golazo Vaya golazo Uy ¡Edin! ¡Edin! Oye, oye Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa, qué pasa Señores, qué pasa Que hemos empezado perdiendo 1-0 En la primera jugada del partido Y le hemos cascado 3 En 15 minutos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero le hemos metido 3 goles En 15 minutos Al Leipzig Mamma mía, tú Mamma mía Bueno, espero Espero que estemos así de bien En ataque Luego en el partido contra el Totten ¿Vale? En seco ¡Edin! ¡Ay! Que lo pillan en velocidad ¡Madre mía, Edin! Es que las mete De todos los colores, señores Pues 1-4 Le vamos a hacer la simulada Al partido Porque Edin Pues mira No tiene precisamente mucha velocidad Pero ha conseguido aguantar la carrera Con un poco de fuerza por aquí Un poco de fuerza por allá Metiendo cuerpo Y definiendo bastante fácil, señores Qué calidad Qué fácil lo hace O sea, literalmente parecía que no iba a meterla Y de repente hace pum Pues toma Un toquecito por allí Y para adentro O sea, muy fácil, chicos Lo hace muy fácil este hombre Lo hace muy fácil este hombre Pues bueno, señores Vamos a ir al resultado Y a ver cómo queda esto 1-4 Pues mira 2-5 Señores Gol de Coita Y Evan Nilsson Y ahí está la victoria, señores Ojito con esto, señores Estamos líderes por el Gola Veras Porque le hemos metido 5 al Leipzig Y ahora mismo estamos ganando el Gola Veras Al Leverkusen, eh O sea, que incluso un empate Con un empate incluso seguiríamos líderes Pero obviamente es importante Que ganemos Porque si ganamos al Leverkusen Lo dejamos ahí con 50 puntos Y nosotros nos pondríamos con 53 Así que, bueno Vamos allá Señores Bienvenidos a casa Bienvenidos al Volkswagen Arena Otro partido más De esta maravillosa Bundesliga En la cual estamos luchando Contra este equipo Contra el Bayern-Reverkusen Tenemos auténtico partidazo Primero contra segundo Llegamos líderes Por un gol de diferencia Y empatados a puntos Básicamente Este partido es A muerte Este partido puede decidir Una Bundesliga Así que La única opción es Ganar, ganar O ganar No hay mucho más Y además después de esto Dentro de una semana Tendremos ese partido de Champions Pero ahora nos centramos En esta maravillosa Bundesliga Que, pues bueno Si empatáramos hoy Seríamos líderes Es cierto Pero se nos acercaría Al Bayern de Múnich Y los equipos que hay por detrás Y en el caso de ganar hoy Nos despegaríamos Un poquito Del Leverkusen Y dejaríamos atrás Al Bayern Y a más equipos Así que Importante Ganar este encuentro Sí o sí señores Vamos allá Con este maravilloso once Que ya nos conocemos Absolutamente todos Buena Oh Vamos Vamos Draxler Vamos chaval Que buena Draxler Que buena Draxler Y que bien lo ha hecho Edin Dzeko Tocando de cara Y rápido Para la llegada De Draxler Que bien lo han hecho Los dos Bueno Como ha salido Kaminsky Por banda Primero Luego Se la dan a Dzeko Dzeko juega de cara Pum Y entra Draxler solito Hacia portería Ya os he dicho Que este partido Iba a estar muy abierto Juegan con defensa de tres Van a tener muchos espacios A la contra Lo que pasa que ellos también Atacan con mucha gente Cuidado sus contras también Pero Este partido va a ser Todo lo contrario Que el de Tottenham Yo creo que va a ser Partido de bastantes coles Bueno Impresionante Si Y ahora metes este gol Draxler Pues yo no se que te pase Hijo mio Me fallas la otra Que era facilisima Y ahora me metes este golazo A la zurda De verdad Osea Este hombre No se Es el tico mas reciente Segurado del planeta Osea Espectacular señores Doble de Draxler Otro buen balón Ahí al medio Y la verdad que No están sabiendo Cubrir muy bien a Draxler Las cosas como son El Leverkusen Se le está escapando un poco La posición de Draxler Y Draxler Que está reventando El solito A toda la defensa De Leverkusen Si lo de Draxler No preguntes No se Osea No Mete un gol Luego te falla una clarísima Y ahora te mete otro golazo Osea No tiene término medio Pero que hace Porque se ha frenado Es que pasan cosas raras En este partido Bueno 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 Danjuma 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 Contra Dimitrievski Y gol Joder Ay Mira que lo he dicho Las contras en este partido Pues efectivamente Contra Del Leverkusen Y gol Y a sufrir ahora Chicos En la segunda parte A sufrir Como unos cracks Por fallar Todas las claras Que hemos tenido En todo el partido Vamos Mayer Uy Que se había apartado Pensaba que era gol Pensaba que era gol Va va Quedan 15 minutos No se nos puede escapar Tío Osea Son 3 puntos importantísimos Para la liga No se nos puede escapar Esta victoria Uy Y un gol Que girar Y que golazo Y un gol Madre mía La primer balón Que ha tocado en el partido El primer balón Que ha tocado en el partido El primero El maldito primer gol Que ha metido en el partido Tío Que locura Que barbaridad de jugador Que barbaridad de jugador Por favor Tío Mira el girito que le ha hecho ahí Y mira como le pega Tal como le viene la primera Es que la primera Que tenía en el partido Era más central También te digo Que un poco tragada del portero No nos vamos a engañar Pero No 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 me traigo Vale Good gol Corre Si 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 Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad de jugador Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Como aguantar el balón Bueno también te digo El pase que le ha puesto Mayer El pase que le ha puesto Lobro Mayer Nada Nada Que Que barbaridad El pase mira como lo aguanta con el pecho Como lo aguanta ahí con el cuerpo Como se posiciona Y Y te la coja Que barbaridad Señores Que barbaridad Que necesario era Un suplente así en el equipo Que bueno Un suplente que a lo mejor el año que viene Es el titular Pero Que barbaridad Que barbaridad de jugador Good gol Y el partido ganado Ha sido entrar él Oye dos goles 76 en el 84 Y partido finiquitado señores Pues ahí está Señoras y señores 4 a 1 Ganamos al Leverkusen En un partido que La verdad El resultado engaña un poco Pero Las contras Han matado al Leverkusen Un equipo muy ofensivo Y señores Partidazo de shoot goal Que nos ha salvado El encuentro Con esos dos golazos Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido contra el Leverkusen Pero gracias por sacarme Sí la verdad que Bueno No es que pudieras haberlo hecho mejor Coita Es que podrías haber hecho algo Ya En plan a secas ¿Sabes? En plan No Mejor No no Algo ¿Sabes? Con que hagas algo en el partido Ya me sigo Señores Tenemos partido contra el Hamburgo Pero Vamos con todo el equipo suplente Porque Básicamente jugamos en dos días Contra el Tottenham Esa vuelta En la cual nos jugamos Continuar en Champions O no Así que Vamos allá Simulamos partido Con Jude goal Que Ojido Con Jude goal Y Coita A ver si consiguen carrilear Contra el Hamburgo En casa Señores Sería una victoria importante Porque después de esta victoria De la Leverkusen Nos hemos puesto líderes Y como perdamos ahora Vamos a perder la ventaja Así que sería una tontería Con un piano Por favor señores Ganen No te puedo creer Cinco tiros Y metemos dos solo Hopes Cuico Empatamos a dos Contra el Hamburgo Es que esto es de coña Señores y señores Llega El partido De este episodio Al menos de momento Perdimos el primer Encuentro en Inglaterra Perdimos el primer partido En Londres 0 a 1 Nos toca Remontar En casa Nos toca Remontar En el Volkswagen Arena Y meter mínimo Un 2 a 0 Si queremos pasar directamente Y obviamente Con un 1 a 0 Pues iríamos a la prórroga Pero El equipo viene on fire Viene líder De la Bundesliga Y queremos Señores y señores Queremos Estar en esos cuartos De final De la Champions Así que Si o si Tenemos que ganar En el día de hoy Vamos allá Con este partidazo Va a ser complicado Ya habéis visto El otro partido Como fue Básicamente Otro turno Es defender Y ya está Así que Bueno Vamos allá Vale Y no llega Tío Y no llega Neres Tío Es que no llega Neres Tío Es que Que no Que no Que no Puedo ni girar Tío Que recibo el balón Y me la quita A la segunda Es que es de coño Va 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 Kaminsky Si Venga ya Tío Y ahora se la para Remiro Tío Me cago en la Puta madre Que me parió Tío Señores Minuto 89 Y esto Está perdido Porque La CPU Como no Se pone a perder Tiempo Así que Es que Un minuto Añadido Y hemos hecho Todos los cambios Pues nada Pues nada Chicos Eliminados De la Champions No le hemos podido Hacer un puto gol Al puto Tottenham De mierda En 180 minutos Porque Ya está No hay más Juegan con defensa de 5 No puedes hacer Ni una puta jugada En ataque No puedes chutar A portería Te lo paran Absolutamente todo Y ya está Chicos Os lo da por culo En octavos Al chuparla Contra un puto Tottenham Que no quiere jugar a fútbol Solo quiere defender Y bueno Si tiene alguna Pues ya Pues venga Pues nada El Getafe de Inglaterra Es impresionante De verdad Es impresionante Que en 180 minutos No hayamos podido meter Un gol a esta panda De malos De verdad Es que no tiene sentido No tiene sentido Teniendo el balón En el 70% Del partido Da igual Lo paran todo Lo bloquean todo No tiene sentido Chicos De verdad No tiene sentido Que en 180 minutos No hayamos metido Un gol a esta gente No tiene sentido Pues chicos La verdad Que no esperaba caer En octavos De Champions La verdad Un eliminatorio De Champions Que solo tiene un gol En 180 minutos La verdad Que bueno Sin más 54 puntos Con un partido menos 53 el Bayern Con uno más Nos toca Contra el Moche Klapback Que vamos a jugar ahora Porque van sextos Y sinceramente Pues no se que haremos Porque bueno Tenemos aquí varios partidos Pero contra los grandes De arriba ya hemos jugado Creo que nos quedaría Como mucho Leintrag Y poco más Entonces vamos a ir Yo creo jugando Simulando Viendo Pero yo creo que vamos a terminar La temporada hoy Porque viendo que no tenemos Partidos de Champions Pues podemos intentar Terminar la liga O al menos la temporada Y así al menos Pues nos ventinemos La temporada hoy Ya que nos han fumado De la Champions Así que vamos allá Pues chicos Bienvenidos de nuevo A el Golshaker Arena Después de caer Eliminados de la Champions La verdad que Palo bastante grande Para el equipo Porque este Wolfsburgo Tenía posibilidades De poder hacer algo grande Pero bueno Nos hemos encontrado Contra un equipo Que no quería jugar a fútbol Y es lo que pasa Ya está Lo hemos intentado todo Hemos puesto defensa de 3 Atacábamos con 7 personas Y da igual Da igual lo que hiciéramos No había manera chicos Así que bueno Se tendrá que volver a intentar La temporada que viene Pero nos queda la Bundesliga Chicos Nos queda una Bundesliga Que podemos ganar Porque vamos primeros Así que Vamos a ver Hasta donde llegamos Y a ver si podemos aguantar La presión Del líder En esta liga Pues ya estaría El primero de Jukol Hoy está descansando Edin Dzeko Y Jukol Siga lo suyo señores A meter goles Esto es de locos Primera jugada del partido Y metemos gol Con el Tottenham 180 minutos Y no podemos meter un gol Bueno No sé La verdad que La defensa de 5 Está demasiado chetada En este FIFA Las cosas como son Cualquier equipo Que te juegue con defensa de 5 Es literalmente imposible Meterle un gol Así que bueno ¿Alguien me explica Qué cojones Acaba de pasar En este gol? ¿Alguien me puede explicar Qué acaba de suceder En este gol? O sea Centra Sanusi Por la banda El portero No la pilla Golazo chicos Buscas Premio Candidato al premio Buscas Sin ningún tipo de duda No, no, no Lleva No la lima O sea que vamos 2 a 0 Por Dios Uy que bien popesco Ah que se ha lesionado Tú Vale coita Se ha lesionado Pero da igual Tira para adelante No Coita de verdad Vale Asistencia Bueno No está mal Coita A ver Bueno Asistencia Una asistencia chicos Una asistencia Bueno No está mal Bien Vale Le se ha lesionado No lo puede Bueno Le vamos a dejar La duda Ahí está Bueno También tengo la defensa No sé que coño Ha hecho la de ellos Pero bueno Vale ¿Otra asistencia? Historia Historia Bien Bien Coita Bien Bien Otra asistencia Dos asistencias Dos asistencias Es alérgico al gol Pero Da asistencia a sus compañeros Me sirve Me sirve Es un delantero Rollo pues Bo y Firmino ¿No? En plan Da asistencia El gol no es lo suyo Pero Bueno 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 te marques Para darle pases a sus compañeros Bien De nuevo está sorprendiendo A ver Hay que decir que Primera jugada que ha tenido Se ha lesionado Pero Ahora para que se lesione meses Te imaginas Se ha roto algo del pie Y ahora está Dos meses fuera Se pierde todo lo que queda De temporada Sería de coña La verdad Pues ahí está chicos Finalmente 4-0 No está mal Seguimos enrachados Seguimos líderes de la Bundes Otra semana más Bueno gente Después de esta victoria Seguimos primeros a tres puntos Del Dortmund De momento aguantamos esa pelea Y nos toca contra el penúltimo Señor Nos toca contra el Darmstadt Penúltimo clasificado de la liga Debería ser partido sencillo Debería Repito Debería serlo Pero ya sabemos como funciona esto Así que Vamos allá Se viene simulada Y tres a Bueno madre mía Vaya partido Tres a cinco chaval Ocho goles Neres Elkanus Kaminski Gosens Y Ezeco Vaya partido de locos Ojo señores Que el Bayern de Múnich Ha empatado Le hemos sacado otro puntito más Y estamos a cuatro señores Estamos a cuatro Bueno creo que le hemos sacado un punto más Porque estamos a cuatro Entonces Bueno Ya tenemos partido contra el Verte del Premio Van novenos Vamos a simular Porque luego jugaremos otro partido Contra el Eintracht Entonces este partido señores Simulamos Venimos de ganar Y jugamos en casa Lo que pasa es que tienen defensa de cinco Uff Defensa de cinco Me parece a mí que palmamos Pero bueno Nos la vamos a jugar chicos Dos a cero Pues bien Ganamos Bien Menos mal Bien Bien Mayer y Dzeko Bien Madre mía Menos mal Tenemos partido contra el Hertha Parece que ahora está yendo bien La simulación Y seguimos líderes Así que Jugaremos ese partido contra el Eintracht Pero este contra el Hertha Vamos a simular chicos Estoy confiante con el equipo Lo veo potente Lo veo bien Así que Vamos a simular Partido fuera de casa El Hertha que está a mitad de tabla baja Y 0-3 Madre mía Menos mal Hostia Estamos pillando buena carrerilla simulando Kaminsky Mayer Y Dzeko Menos mal Menos mal Menos mal Chicos Ojito con esto Porque Vale Si ganamos Nos ponemos con 69 puntos Porque el Bayern ha palmao Así que Bien Partido contra el Eintracht Que va a séptimo Hay que ganar sí o sí señores Hay que ganar sí o sí Vamos allá Bueno chicos Bienvenidos al Volkswagen Arena Partido importantísimo En esta jornada 31 Porque señores De ganar en el día de hoy Nos marcharíamos A más distancia Porque los equipos Que tenemos por detrás Han palmao Así que Señores Vamos allá con el encuentro Y vamos A por los tres puntos Uy Otra parada del portero A mí me están grabando Otra parada del portero Lleva como 5 o 6 paradas Tío ¿Qué es esto? Arnold ¡Vamos hombre! Párate esa Párate esa ahora Hombre Y Pablito pone 50 y no hay gol Efectivamente Al segundo después Gol de Arnold Me encanta Vámonos Ahí está Hombre Joder tío el portero Macho Golito de Arnold Golito del capitán Pero Me ha costado 5 paradas Que se había hecho 6 El tío Se estaba parando todo El maldito tra No podía meterle Un maldito gol Se ha abandonado algo ya No lo sé Grejo No lo sé Uy Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien chicos 2 a 0 Nada más empezar la segunda parte Nada más empezar la segunda parte Bien equipo Bien 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 movida Ahí está Como entraba Dragsler y hace Toma Para ti Maier Para dentro Buena 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 Pues voy a simular Gente 2 a 0 Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y 3 a 0 Gol de Kaminsky señores Gol de Kaminsky Y con esto nos ponemos Muchos más líderes Vale chicos Esta victoria ha sido Muy importante Porque como veis Tenemos un poquito Más lejos al Bayern de Múnich Estamos ya A 6 puntos de ellos Esos son dos partidos Que tenemos que perder Y lo tenemos a tocar Señores Lo tenemos a tocar Y nos queda apenas Pues Augsburgo Schalke Y Mainz 0 5 Dos partidos Vale Dos partidos Bueno en este partido Contra Augsburgo Podríamos ser campeones Pero solo Si el Bayern de Múnich Pierde su encuentro Así que lo que vamos a hacer En estos tres últimos partidos Es Cuargo en Haile Destacado Vale Y ir viendo pues Si somos campeones En el caso de que el Bayern Pierda Porque repito Si ganamos este partido Y en esta jornada Pierde el Bayern Somos campeones Si por lo que sea En esta gana el Bayern Pero nosotros también Podríamos ser campeones En la siguiente jornada Así que vamos a ir Pues ahí estamos gente Partido contra Augsburgo ¿Podríamos ser campeones hoy? Pues sí Podríamos ser campeones hoy Pero no dependemos de nosotros Dependemos de que el Bayern pinche Y nosotros ganemos Así que bueno Vamos a jugar con Haile Y a ver qué pasa Let's go Ah muy bien Pues empezamos con penalti Minuto 15 para nuestro equipo Cómo me gusta esta liga Cómo me gusta este árbitro Este árbitro es espectacular Chicos Me encanta Y me la paran Espectacular Increíble Minuto 28 Ocasión de ataque Es que era muy fácil chicos De penalti era demasiado fácil De penalti era muy fácil Y no queríamos hacerse tan fácil Vamos Neres Bueno y mira qué carrerón Qué carrerón de Neres Y me la corta Cuando va a entrar en la portería Muy bien Bueno 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 el robo Bueno el robo Bueno 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 el robo chicos Bueno Bueno el robo Bueno el robo Que casi me quieren pegar Bueno el robo Que casi me quieren pegar Que se note poco Que se note el Poquito Que se note poquito El robo que me quieren pegar Me han quitado a Edin Si hombre No Dale La puta madre Quito Vale Si Que golazo de Arnold Vámonos Grande capitán Grande Arnold Que golazo chaval Que empalada por todas las cuadras Que golazo Y se termina el partido Claro que si Vámonos Minuto 90 Me han intentado robar Pero no pueden conmigo chicos Me han intentado robar Pero no pueden conmigo Y Ojo Campeones Campeones Eh eh Están saltando el capo Están celebrando Chicos A palmo al Bayern A palmo al Bayern A palmo al Bayern Somos campeones de la Bundes Vamos Vamos señoras y señores Gracias a ese gol de Arnold A ese gol del capitán del equipo Somos campeones de la Bundes Vámonos Yo creo que si ¿No? En plan No me estoy fumando un porro Si no porque están celebrando A ver A ver El No El Bayern ha ganado Ah pero matemáticamente igualmente somos campeones ¿O cómo? No entiendo ¿Somos campeones? ¿Somos campeones? ¿O es que estamos celebrando el partido? No, no, no El porfugo continuo Su guerra por el título No, no, no No hemos ganado No, no, no Que no somos campeones ¿Por qué estamos celebrando? No entiendo No entiendo El líder de la liga sigue su marcha a triunfar Cosechando una nueva victoria contra los Burgos No ha sido capaz de imponer Lo que mantiene es lo alto Ah, se ha encla... Ah, vale Porque matemáticamente nos hemos clasificado a Europa Pero si ya estábamos, ¿no? No entiendo Si me empat... Bueno, claro Es que no sé si es directo contra el Bayern Por partido No entiendo ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué me he perdido? A ver El partido contra el Bayern Empatamos uno a uno Y el otro Perdimos, ¿no? No, no Enfrentamiento directo Lo ganamos también Vale Me toca contra el último Que es el Schalke Pues vamos a simular con Highlights Y a lo mejor se han jugado a los Highlights No lo sé No lo sé Pues chicos Creo que hemos sido campeones en la última jornada Pero como no nos ponían las noticias que somos campeones Pues vamos a seguir jugando los partidos que quedan Con Highlights Y a ver si nos dan la cinemática de título Que quiero verlo levantar al equipo Pero bueno Vamos allá chicos Creo que ya somos campeones Por puntos y por gol a Verash Y todo eso Pero Bueno Vamos allá Vale, va, va, va Joder, es contra el Schalke que va último El Schalke que va a volver a segunda Esto es impresionante Vamos, Kaminsky Kaminsky en velocidad El expreso polaco Y gol, 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 gol Golito Golito De Kaminsky Y ahí está chicas Vamos Matemáticamente no es Lo que ya os digo Por puntos Me pueden ganar Y por gol a Verash Realmente el gol a Verash Nunca puede ser matemático Porque no sé cuántos goles puede meter un equipo en un partido Pues ahí está Golito de Checo, señores A la contra, 0-2 Muy bien Minuto 30 Golito de Checo Grande Por mucho que yo le saque 10 goles ¿Sabes? Al Bayern Claro No puedes dar algo por matemático Cuando faltan dos jornadas por jugar Si fuese enfrentamiento directo, sí Porque enfrentamiento directo no puede cambiar Pero Los goles Quién sabe Señoras y señores Ahora sí Minuto 90 0-2 Pita al árbitro Y ahora Señoras y señores Ahora Sí Que somos Matemáticamente Campeones De la Bundesliga El Wolfsburgo Lo hizo El Wolfsburgo Lo volvió a hacer Muchísimos años después En el campo del Schalke Que se va a ir para segunda Ganamos La Bundes Nuestra primera liga En este modo carrera Y el Wolfsburgo Vuelve a ser Campeón De Alemania Muchos años después Y de nuevo Con Edin Dzeko En la plantilla Fue campeón con Edin Dzeko Y lo vuelve a hacer Con Edin Dzeko Muchísimos años después Pero Para recoger el título Tendremos que ir Al Volkswagen Arena Así que Vamos a por la última jornada Pues señores Ahora sí Ya somos campeones Matemáticamente Pero queda La gran fiesta El último baile En casita Haremos una temporada más No es el último partido Con el equipo Tranquilos Haremos otro episodio Con una nueva temporada Lo que supongo Que a lo mejor haremos Rollo un poco Modo Express Ya veréis A ver cómo lo hacemos Pero Señores Vamos allá Última jornada Último partido Ya como campeones Toda la gente aplaudiendo Pero queda levantar el título Así que Vamos a jugar el partido Y vamos a por ese título Vamos allá Sí, Chabel Todos los días Todas las tardes A partir de las 6 Ahora en verano A las 6 Luego cuando empiece FC24 A partir de las 5 A la tarde Excepto los domingos Ojo Coita No será capaz Coita En el último partido De la temporada Cuando ya no nos jugamos Nada de meter gol Pues no Ni así Ni así Ni así Tiene que meter Popesco el gol Bueno Es espectacular Lo de Coita es increíble Ni cuando no jugamos Nada Entonces este chaval Es una cosa Dimitrovski No 1-1 Bueno Se ha puesto a partido Interesante 1-1 Minuto 30 ¿Y cuántos? ¿Cuántos? Edin Uy Como la empalaba Edin ahí Dale Nah Coita Ojo La contra Otra contra Vale Segunda oportunidad Para Coita Te vas solo Hacia portería Tranquilo Tranquilo Vamos Coita Estás tú solo No tienes a nadie Literalmente estás solo O sea Coita Gol Bien Vamos Grande Por fin Solo he necesitado Dos jugadas Solo entre el portero Para tener un gol Grande Vamos Gol que sirve Para absolutamente nada Pero Gol de Coita Balón de oro Para ese chaval Balón de oro Y ahora sí Por fin A la tercera Fue la vencida Señores Señores Oficialmente Somos campeones De la Bundesliga Somos campeones De Alemania Lo celebra Coita Lo celebra Lo celebra Todo el mundo Lo celebra La hinchada Lo celebra El Volkswagen Arena Después de muchos años El Wolfsburgo Vuelve A ser campeón El año pasado Campeones De Copa Este año Campeones De Liga Y en un futuro Estoy seguro Que seremos Campeones También de Europa O sea Señores Qué temporada Lástima a la Champions Aunque lo hicieron muy bien En la fase de grupos Pero ahí está Último partido De Edinze Con el Volkswagen Arena La leyenda Del Wolfsburgo Que ya ganó una liga Se fue Hizo toda su carrera Volvió al equipo De sus amores Y ha vuelto a ganar Una Bundesliga Con su equipo Con el Wolfsburgo Leyenda infinita 37 años Pichichi de la Bundes Y hace de nuevo Campeón Al Wolfsburgo En su último partido Y en su última Temporada Ahí está El Wolfsburgo Es campeón De Alemania Edinze Levanta La ensaladera Y señores Se va a retirar Por todo lo alto Se va a retirar Con una Bundesliga Bajo el brazo Y ya son dos Con el Wolfsburgo Y no es para menos Señores No es para menos Va a tener una estatua 100% Fuera del estadio Del Volkswagen Arena Historia Y ahí está Edinzeco Yendo a la celebrar Con Draxler Dos de los jugadores Más importantes De esta temporada Posiblemente La de goles La de goles Que habrán dado Estos dos Esta temporada Histórico este Wolfsburgo Histórico Edinzeco Uno de los mejores delanteros Que hemos tenido nunca Y posiblemente Uno de los delanteros Posiblemente más troncos Y más tochos Que hemos tenido Pero que mejor nos ha funcionado Para sorpresa de muchos O sea Espectacular Y ahí está Pasando todos Con el trofeo No me expliques Cómo se aguanta la ensaladera La han clavado ahí En el césped Pero ahí está señores La foto de los campeones La foto de este Wolfsburgo Campeón de Alemania Pues ahí está señores Campeones de la Bundes Ya hemos ganado una copa Ya hemos ganado la Bundes No ganamos la Supercopa Si no recuerdo mal Creo que la Supercopa La palmamos 0-2 contra el Bayern Y en la Champions Pues son las únicas dos cosas Que nos quedan por ganar Así que Finalmente la Bundesliga Campeones por 6 puntos Hemos conseguido ganar La Bayern Liga Brutal La verdad Porque tampoco es que sea Un equipo yo creo Tan superior a Dortmund Y Bayern Pero lo hemos conseguido La Copa finalmente Se ha elevado el Dortmund Cosa que me alegra bastante Nosotros perdimos Contra la Unión Berlín En un partido lamentable A Supercopa Ya hemos visto que la perdimos Y señores Final de Champions Atlético de Madrid París Ahí es nada Octavos perdimos Contra Tottenham Después de haber pasado Líderes en nuestra fase De grupos Con un grupo con el Barça Y bueno Pues no hay mucho más La verdad Final Sevilla-Nápoli Y final El Feyenoord Trapsosport Vamos a pasar un par de días Porque yo creo que Estas semanas irán jugando ya Estas finales Vamos a ver como quedan Finalmente los campeones De Europa Porque me interesa A ver quién ha ganado ¿Habrá ganado el Atlético de Madrid Su primera Champions? Pues no Palma otra vez una final Contra el PSG Muy bien El Sevilla que vuelve a ganar Una Europa League Finge sorpresa Y el Feyenoord Que gana La Conference Así que chicos Solo nos queda por ver Lo que ha sido esta temporada Que ha sido una locura 36 partidos 36 goles 5 asistencias De este hombre O sea Esto es irrepetible Con 38 años 38 años de Edin Seco Y ha ido a gol por partido 26 jornadas de Bundesliga 28 goles 3 partidos de Copa 3 goles 6 partidos de Champions 5 goles Media de 7'69 Una auténtica barbaridad Kaminsky también temporadón 11 y 11 Draxler 8 y 12 Brudal Arnold encima Ha metido pocos goles Pero los goles que ha metido Bastante importantes Mayer 6 goles 8 asistencias Neres 6 goles 12 asistencias Máximo asistente del equipo Junto con Draxler Ferranjut gol Que ha metido pocos goles Porque realmente Ha estado 15 partidos solamente Pero aún así Oye vaya goles ¿Y en qué partidos? Ojito con Ferranjut gol Que veremos si es El titular el año que viene o no Coita que bueno 4 goles 2 asistencias Uno de los últimos goles En el último partido Popescu 3 goles 2 asistencias Dimitrescu para mí Ha hecho una muy buena temporada La verdad Me ha gustado bastante Hito como siempre brutal Gosens El Canun se ha subido 3 Las sesiones por aquí Pues bueno Algunas subidas Como Kevin Paredes Tampoco ha habido Ninguna subida muy grande Levi García Ya sabéis que el Sevilla Tiene opción de compra Veremos si nos lo acaba Comprando el Sevilla o no Y las sesiones Pues bueno Tampoco hay mucho más Jens por aquí 2 Pedersen más 2 Vermeeren ha subido 3 Maier 4 Estos son algunos de los jugadores De la cantera Svamper no ha subido nada Ahmedovic ha subido 2 Zanussi 1 Lacroix ha subido 3 Y Maticash 4 Así que chicos Con esto le damos la despedida A Edin Seco Que como veis se retira ya Saldrá su regen por ahí No sé si queréis que fichemos A su regen o no Hombre sería gracioso Lo que pasa que ya tuvimos A la regen de Seco En el modo carrera Con el Mountcat Que era Mehmedovic Básicamente Pero bueno Ya veremos Porque el año que viene Estar por ese Champions Además en el bombo número 1 Así que señoras y señores Dejamos aquí esta temporada Siguiente episodio Empezamos temporada Un poco express Será esta temporada Ya veremos a ver Cómo lo hacemos Así que chicos Nos vemos en el siguiente episodio Con la nueva temporada Del Vosburgo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!